En su decimono, en su novena edición, el corte inglés alcanzaba el histórico y deseado hito de verse en el máximo coeficiente de Euro Rallys, casi en la antesala del Mundial. Para organizadores, público y piloto, todo un reto que se disponían a afrontarlo con el mejor de los deseos y pletórico de felicidad. En la verificaciones, era en novedad el Toyota Celica de Bertone, a vuelta BMW de José Mari Ponce, y en el contexto del Campeonato de España, el retorno de Citroën Hispania, con un ZX encomendado a un pura calardonado mundialmente en el 94 con la Copa FIA de Grupo N. La inevitable polémica pre-rally venía en esta ocasión, servida por la normativa sobre el rayado de los neumáticos y su repercusión en el rendimiento, especialmente sobre los largos y abrasivos tramos. Luis Monzón hace honor a su condición de favorito con un fulgurante scratch en el tramo inicial, para abandonar a continuación por salida de carretera, dejando la lucha por la cabeza en manos del italiano Bertone y los canarios José María Ponce y Goyo Picard, ya que tanto Lamberti como Antonio Ponce tenían sendos problemas en sus monturas, problemas que determinarían mediada esta primera etapa el abandono de Toñi Ponce. Entre los F2 del campeonato de España se repite la mala suerte de Borja Moratal, que rompe la caja de cambios del Peugeot 306, mientras el Clio de Oriol experimenta problemas de alimentación y pura penaliza un minuto y pierde otro más por un llantazo en la bajada de Arteara. Por parte canaria, el mejor F2 es del tinerfeño Miguel Cruz. F2 del campeonato de España ¡Huero! 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 ¡Gracias! 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 Numerosísimo, el Grupo N, donde el canario, Flavio Alonso, y el asturiano Daniel Alonso, con su lucha particular, se destacan de una nube de forescore, con pilotos de muy diversa procedencia, entre ellos el Monegasco Ticcine y el italiano Pier Giorgio Bebini, que no pudieron estar a la altura de su parmarés. Entre los Grupo N Nacionales, Javier Ascona y su tío Williams, dominaban con claridad el panorama, imponiéndose incluso a los canarios de la recién estrenada Copa de Renault. Copa de Renault Copa de Renault Copa de Renault de Benito del Rosario, que terminaba abandonando, así como para Juan Luis Cruz y su Subaru, que pudo estar finalmente en la meta. Mucho ambiente y gran número de participantes en las Copa Monomarca locales, como las ya veteranas de Toyota y Honda, a las que se debían añadir la de Peugeot, reservada a los modelos 106 y 306, así como el debut de la Copa Clio Renault Canarias, con una serie de pilotos notables. Copa de Renault Canarias, Javier Ascona y Suapatas, Javier Ascona y Suapatas, Javier Ascona y Suapatas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un número adicional como los del salto próximo a la meta o diversos trompos entre los que destacó el de José Mari Ponce. ¡Gracias por ver! 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 Daniel Alonso terminaría retirándose por una salida de carretera cuando había desencadenado un fuerte ataque sobre Flavio, que temporalmente había cedido el mando del grupo N para no arriesgar la mecánica. ¡Gracias por ver! 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 Sobre las imágenes de la habitual chicán, instalada en el cruce de los cuchillos, se acerca la noche, que por fin refresca ligeramente el agobio diurno de las altas temperaturas y la molesta calima. La última prueba de la primera etapa, la pasada nocturna por el tramo espectáculo del karting, donde de nuevo participantes y aficionados sintonizarían en busca de esa comunicación mutua que es el pilotaje y la entrega en grado máximo, incrementándose la dosis de espectacularidad con la magia de los focos y un llenazo de público casi inverosímil. ¡Atención a esta izquierda gerenada! ¡Ahí Enrico suele montar el pollo! ¡Arronto! ¡Enrico de la izquierda! ¡Enrico de la izquierda! ¡Enrico de la izquierda! ¡A base de bloquear! ¡Ahí lo tienen! ¡Precioso, precioso! ¡A base de bloquear! El 30-0 está haciendo los giros de culo. ¡De nuevo lo hace! ¡ ¡ temporal lo veremos! ¡¡¡Elettres, tres, 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 tres! ¡Es con un aplauso! Es sábado y para la segunda etapa la afición se echa al monte no dejando ni un solo hueco libre el calor atmosférico ha descendido apreciablemente en la zona norte de la isla de Gran Canaria pero la temperatura ambiental crece y crece sin cesar con el transcurso de los tramos y las alternativas de la carrera entre las que destaca la extraordinaria remontada que protagoniza Pura con su Citroën sobre un Oriol que se ve impotente para mantenerse delante por los crecientes fallos de alimentación en el motor en el motor en el motor de la ciudad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La lucha se centra entre Ricardo Ávila y Carlos Padilla. ¡Gracias por ver el video! La lucha se centra entre Puras sobre Oriol Gómez, mientras entre los canarios el mejor representante es Miguel Cruz con su Opel Astra. Todavía el rally depararía su última sorpresa cuando en los compases finales se produce el abandono de Flavio Alonso por rotura de la caja de cambios en el Foresto, dejando el camino libre a la legión de Clio Williams que pilotados por Javier Coná, Ávila y Padilla anteceden al Subaru de Cruz. Los scores de Trevisán y Tichine y el primer Peugeot 106 de serie, el pilotado por el rápido Miguel Ángel Fuster. Hay que destacar en las Copas Monomarca el triunfo de Mariano González en el trofeo Toyota Starlet, secundado por Benito Pérez y Luis Tejera. Dentro del desafío Peugeot-Eso se registra la victoria del reaparecido José Ángel Ojeda, que se impone en los primeros puestos a José Morales y José Juan Cabrera. En la Copa Clio, Ricardo Ávila era el ganador, por delante de Carlos Padilla y Siriaco Herrera. Por último, en la Copa, en el Conda, solo dos supervivientes, Manuel Santana y José Luis González, que finalizaron en ese orden. En la Copa, en el Conda, solo dos supervivientes, Manuel Santana y José Juan Cabrera. José María Ponce, copilotado por Gaspar Cleón, se anota su más importante victoria personal, después de aquel brillante campeonato de España, que logró en 1991. Sobre la meta del Parque de Santa Catalina, se produce la alegre lluvia de champán, en las que unos y otros se mojan con plena felicidad. Los equipos, por haber alcanzado su objetivo primordial, determinar los organizadores, porque salgan su compromiso con un sobresaliente. Y el público, porque agradece a unos y otros el gran espectáculo. El rally ha sido bastante difícil. Hemos tenido bastantes problemas con el coche a nivel mecánico y de suspensión. No nos hemos podido solucionar y, bueno, han sido, desde el primer tramo hemos tenido los problemas hasta este último tramo. Y bueno, más no se puede pedir. Un cuarto scratch de la general y un segundo de la F2, pues, por los problemas que he tenido, ya es más que bien. Hemos hecho un debut francamente bueno de todo el equipo Citroën. Veníamos con la idea de ver un poco nuestras posibilidades con respecto a Renault, con respecto a Peugeot. Y, francamente, creo que les hemos sorprendido en esta ocasión. El coche ZX ha funcionado a las mil maravillas. Estamos bastante contentos de cómo nos ha salido este rally del corte inglés, porque estrenamos montura y la adaptación no ha sido fácil. Hemos intentado llegar a la meta, lo hemos conseguido. Y conseguirlo en segunda posición ha sido muy, muy importante para nosotros. Bueno, el rally en su primera etapa no hemos tenido ningún problema. Ha funcionado a todas las mil maravillas. Pero en la segunda etapa hemos tenido bastantes problemas en los dos últimos tramos. Una junta de culata que se ha quemado y un palier que se estropeó y estuvo a punto también de dejarnos tirados. Ha hecho que los dos últimos tramos sean un calvario para nosotros. Pero lo importante es que, al final, hemos podido llegar a la meta y cristalizar el sueño que teníamos de ganar este rally. Un sueño hecho en realidad. Hemos tenido que esperar 18 años para el 19 conseguirlo. Pero dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. O sea que, bienvenido. En su estreno del Europeo Coeficiente 20, el corte inglés dejó un vibrante recuerdo y un deseo de vivirlo nuevamente. Será casi dentro de un año, cuando llegue la primavera de 1996. ¡Viva! 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 Y volver a recordarlo a todos ustedes, YouTube, Facebook, ahí tiene todo lo que nosotros estamos haciendo. Todo lo que hace Volcán Motor y, cómo no, despedirnos hasta el miércoles que viene. En esta es su casa, Biofera Televisión. En este es su programa Volcán Motor. Buenas noches y hasta el miércoles que viene. ¡Viva!